Vanina Cacá, se la saludamos, está con nosotros nuestra compañera. Hola Vanina, ¿cómo andás? Hola Mariano, muy buenos días. Y acá buscando la primavera otra vez. ¿Me tardó que ver la primavera? Es cierto, es cierto, buscando la primavera. Avísame si la encontrás que yo me voy para allá. Vale, vale, vale. Vos lo mismo, ¿eh? Sí, claro, claro. Pero si ayer estábamos disfrutando la primavera, no sé qué pasó. Ayer era hermoso. ¿Viste ayer lo que fue? Es espectacular. Pero duró poco, duró poco. Duró poco, pero igual, ¿qué va a ser? Bueno, vamos, viste que siempre decimos que lo que nos va a salvar es la educación. Y hoy vengo con esta propuesta de UNICEF para las escuelas rurales, mediada por la tecnología, es decir, para que haya igualdad, igualdad de oportunidades y que el acceso a la educación se esté realmente garantizado. Mira, vamos con estas tramas que sintetizan esta propuesta de UNICEF. Escuelas secundarias rurales, mediada por tecnología, la llave para llevar educación a toda la Argentina y que realmente sea un país federal con educación. Desde 2012, UNICEF promueve las secundarias rurales mediada por tecnología. Esto, ¿qué hace? Permiten llevar una oferta educativa de calidad a miles de adolescentes de parajes rurales dispersos de donde nunca hubo secundaria antes. Se lleva adelante en las provincias de Chaco, Misiones, Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero. ¿El objetivo cuál es? Garantizar el derecho de todos los adolescentes que viven en parajes rurales dispersos acceder al nivel secundario y promover el uso de nuevas tecnologías que son fundamentales para desenvolverse en estos tiempos, ¿no? Y que se garantice la igualdad en la educación. Bueno, seguimos con la otra trama. ¿Cómo funciona esto? Hay una sede central y distintas aulas ubicadas en áreas rurales aisladas. En la sede central se encuentran los profesores que planifican y diseñan las clases que comparten con los alumnos a través de una plataforma a la que los adolescentes acceden a través de dispositivos tecnológicos coordinados por uno o dos tutores. ¿Estás ahí? Sí, sí, sí. El esquema es presencial. ¿Qué quiere decir esto? Que estudiantes y docentes asisten todos los días a clases. Tienen que ver con las computadoras, con internet o con el WhatsApp. Porque cuando hay dudas, se les escribe a los profesores de la sede central por esa vía para generar un intercambio. Esta forma de funcionamiento la explica Cora Steinberg, especialista en educación de UNICEF Argentina. Muchos, muchos de los chicos que llevan a estas escuelas viven en parajes con difícil acceso a internet donde tienen que hacer malabares para tener conectividad. Por eso, gran parte de ellos aprendió a usar las computadoras acá en la escuela. Lo explica la misma especialista. Actualmente en el país existen 11 de estos tipos de escuelas rurales con acceso a los TIC. Con 119 sedes rurales a las que asisten más de 1.900 estudiantes y con un total de 875 egresados que han completado sus estudios secundarios gracias a esta modalidad. Porque el sueño de estos chicos es terminar la secundaria, ¿no? Y el manejo de las escuelas rurales que después los puede preparar para tener acceso a cualquier tipo de trabajo o seguir estudios universitarios. Y lo que es acercar la educación a este contexto. ¿Verdad? Fundamental. Así es. Absolutamente fundamental. Y que lo único que nos va a salvar es la educación. Sí. La educación de los chicos. Muchas gracias, Marina. Chao. Hasta luego. Acordate. Si encontrás la primavera, me pegás un tubazo antiguo, ¿no? Sí. Pero bueno, mandamos un mensaje. Entonces, mandamos un mensaje. ¿Viste las cosas? No, no. Mandamos un mensaje. Te da un tubazo. Mucho más moderno. No, mucho más moderno. Cambio de canal. Yo no llegué a esa, a la del tubazo. Me la contaron. Me la contaron. Te la contaron. A mí también. Chao, Marina. Chao. Chao. Chao.